Dicen que soy un delincuente, por ir a él, es lo que ahora Por mi que ahora hay que comer, porque a nadie le debo nada Gracias a Dios le doy porque me hago hasta que Yo me dejo solo y me di cuenta quién está pa' ver Llego un chanter privado a la pista de aterrizaje Desembarque el individuo, conocido personaje Junto en el DS6 se siente mal que el equipaje La oficia de esta aduana pregunta que cuánto en efectivo traje Mi propio oficial no me cueldo que a mí desacta Tengo casos del viaje, un maratón no me hace falta Llenaste lo debido, pues cerré por ti sin forma Tiene más el papel, disculpa, no leí la norma No hay nada que esconder, cuando totalmente legal Pero yo soy cantante, yo vengo de trabajar Dicenlo si quieren, con él se pueden quedar Pero no vengan a retarme porque se quieren pautar Se lucraron, juraron de mí, me hablaron Y yo, ya yo me quedé Infamaron, buscaron hasta me treinaron Pero allá arriba hay un güey Todo lo veo Y esto me me parece que es, pero Y aunque digan que soy Un bandolero donde vuelvo Adiós, adiós, adiós Y tú me estás donde estoy Úsegito mi tumba Esegito mi tumba Con mis ojos colorados Con lo mío activa Tú tienes conmelo anda Dicen que soy un relincuente Por la gente es lo que habla Por mi cabrón y de comer Porque a nadie me devorará Gracias a Dios le doy porque él me abata que él Yo me dejo solo y me di cuenta que en esta mame Ustedes lo entienden Siempre haciendo algo y estilo DJ Benjamín Mates Gracias a todos los vídeos Gracias.